El cilindro no queda bien en esta parte, ¿no? Pues no hace nada. Vale, muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Creamos en lugar de uno o dos cilindros. O sea, voy a crear un cilindro abierto de 32 para que se vea con más detalle. SZ tampoco. Y le vamos a poner las subdivisiones para que queden cuadraditos. ¿Vale? Entonces, quieres hacer un agujero aquí. Y control más X vértices. Perdón, antes de borrar esto, vamos a nombrarlo. Cilindro uno, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicarlo. SIG más D. Y este se llamará dos. El dos lo podemos apartar de momento. Y trabajamos sobre el uno. Hacemos lo mismo que en el vídeo. Quitamos los vértices. Contamos los vértices que hay. 16. Centramos. Cursor a la selección. Y creamos un nuevo círculo de 16. A la vista. A la vista. Alineado a la vista. Bajamos. Vale. Más o menos sería esto. Claro, el problema que hay es que esto queda, dijésemos, plano. Y esto tendría que quedar con una curva así, ¿no? Vale. Muy bien. Hacemos el bridge. O sea... Bridge es el OPS. Y ya tenemos el círculo bien puesto. Y el problema sigue estando en esto que se hunden estas partes, ¿no? Esto en teoría se podría mover un poquito así en la mano. Pero aún así sería estas partes tendrían que ir hacia adentro. Bueno, como todo eso, hacerlo a mano se podría, pero no es lo que buscas. Para eso hemos creado el segundo cilindro. Lo volvemos a poner a su sitio. Y lo que vamos a hacer es que en el primer cilindro, el que tiene el agujero, le vamos a poner un modificador de Screen Wrap para que se pegue a la superficie del segundo. Y, en teoría, vamos ahora a aplicarlo. Yo creo que ya está bien, no hay que tocar ningún valor. Aplicarlo. Quitamos otra vez el cilindro. Y ahora ha mejorado bastante. Que es... Que es lo que digo, que tiene que coger como una curva así. Y la ha cogido bastante bien. No se aprecia bien ahora sin... A ver... Voy a poner un modificador de suavizado para verlo mejor. Creo que sí, que la ha cogido bien. O sea, colocar un segundo cilindro de las mismas dimensiones, claro. O sea, un duplicado. Para que coja esa curva con el modificador Screen Wrap. Que es pegarse a la piel, más o menos. Y deja el agujero bastante perfecto. Creo yo. Esto para que quede bien, habría que ponerle un segundo borde. La vista lateral. Extrude un poquito. Y extrude. S-S-Y. Y ya tendríamos el agujero, creo que perfecto. Bueno, perfecto, perfecto no... Perfecto no creo que vaya a salir, pero bueno. Lo más parecido a lo perfecto. Gracias. 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 Gracias.